Bienvenidos gente, bienvenidos a todos, excelente domingo pues para todos, ya estamos nuevamente por aquí pues bueno, el día de hoy tenemos actualizaciones bastante importantes, completamente oficiales, globales, universales incluso como ya lo vieron en el título y bueno, bastante importantes porque pues son actualizaciones del sistema completamente globales como ya les había comentado, pues vamos ya con las actualizaciones bastante importantes bueno, tenemos primero lo que es el actualizador de aplicaciones, así es el que trae el propio sistema vean, nos vamos a ir por aquí a la configuración y aquí está el actualizador de aplicaciones pueden ver que yo ya después de actualizar a esta nueva versión me han salido algunas, pueden ver algunas actualizaciones pero pues si, esto es el actualizador de aplicaciones que es el actualizador oficial de Xiaomi pueden ver que es compatible con cualquier modelo desde la gama baja hasta la gama alta entonces de cualquier versión de MIUI, compatible esta nueva actualización del actualizador de aplicaciones entonces ya saben, se los voy a dejar para que lo actualicen y pues así ya les estarán llegando las nuevas versiones de las aplicaciones de Xiaomi, también les pueden llegar las nuevas seguridades, los nuevos complementos también pero bueno, entonces ya ahí está, pueden ver que si está funcionando correctamente ahí está lo que es el actualizador de aplicaciones y la otra también bastante importante es la aplicación de temas, pueden ver en este caso es la versión 2.2.9.8 completamente global, universal igual, funciona desde cualquier Xiaomi, siempre y cuando no tengan una ROM de operadora ya saben que modifican y ponen cosas diferentes y a veces no dejan ni aplicar temas entonces pues si, funciona con cualquier Xiaomi desde la gama baja hasta la gama alta igual ahí están las arquitecturas y pues también para los que han tenido problemas que a veces no les salen algunos temas que buscan, por ejemplo he recomendado yo varios temas aquí en el canal y a veces pues bueno ya se actualizó muchas veces me comentan que no les salen algunos temas que por más que cambien de región no les salen los temas como por ejemplo el de HyperOS, el de pantalla de bloqueo que me comentaron que a algunos no les salía igual intenten actualizar la aplicación entonces como les comento es completamente global, no hay ningún problema por eso porque es la versión pues si, universal incluso entonces bueno, ya no hago el video más largo es todo, ya saben los enlaces completamente oficiales para que lo actualicen y pues si, totalmente recomendado y pues así van a tener las nuevas versiones ya sin problemas en caso de que los tengan y pues si, nos vemos mañana, adiós